Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Expo Seguridad, uno de los eventos más grandes de seguridad pública aquí en México. Y hoy quería presentarles algunas soluciones que estamos demostrando aquí, también junto con uno de los partners estratégicos para nosotros, que es Alestra, una división de Axtel, para mostrar las soluciones de SMBNO, Secure Mobile Virtual Network Operator, aquí en México.